Folo, folo con todo, folo con todo, como folo con todo Yo te imagino bebiendo a la roca después de borracha y en cuero en pelota Folo con todo, folo con todo, folo con todo, folo con todo, folo con todo Tú dices que no eres bueno y no hace falta que lo digas Porque pa' serte sincero se te nota por encima Tú nos disimules y involucras cuando mires lo que me gusta de ti Tienes que tú prendes sin gasolina, que es heavy A ti te gusta y a mí me fascina Vamos a hacer lo que te quieras, vámonos pa' donde tú digas Tú eres bacanísima y pareces bailarina Pon que tú mueves ese culo sin parar la nananina Yo te imagino bebiendo a la roca después de borracha y en cuero en pelota Pidiéndome que te suba la nota, que no se hable mucho Y empezaste la roca Folo con todo Folo con todo Fuego con todo Eес volante. Toma. 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 Buen tonto Buen tonto La paraguagulera Yo te imagino bebiendo a la ronca De roca De roca De roca De roca De roca De roca De yo Yo te imagino bebiendo a la ronca De roca 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 Vamos a frontilla Buen tonto Aquel de velas Buen tonto 이어 Buen tonto Lo patró нормально Llegaron los patrones, la bandier produciendo DJ Bobo Miss, hermano Fuedo, Paco Machete El John es la maestría, DJ Sonrisa Rapelito, la para guandulera Rapelito, la para guandulera Rapelito, la para guandulera Rapelito, la para guandulera